Vale, pues ya está grabando chavales, el chat podéis saludar a Youtube si queréis ¿Qué pasa manes? Bienvenidos al pospartido del Sporting 0 Ibiza 1 Antes de nada, pues también deciros que la semana pasada no me salió de los cojones subir el pospartido de la Almería porque poca cosa tenía que decir, simplemente que la Almería pues solo nos ganó 0-1 y yo esperaba que nos metiesen, o sea 1-0, yo esperaba que nos metiesen como 3 o 4 que podían haber caído perfectamente, si no hubiese sido un tucu de la Virgen el Sadikesti pero por lo demás, pues nada nuevo, entonces por eso no hice pospartido que daba la peña pidiéndomelo ahí el OPI, el pospartido de la Almería, pues ya está no había nada que decir, realmente no había nada que decir entonces, cuando no hay nada que decir, pues no se habla pospartido de hoy, bueno, agradecer como siempre a los que dejéis like, a los que os suscribís está aquí la peña en Twitch, esto lo estoy grabando mientras hacemos directo en Twitch están por aquí por el chat la gente dando caña y bueno, pues vamos a opinar un poco del partido contra el Ibiza que creo que, vamos, esto pinta feo de cojones la realidad ya que pinta feo de cojones, además el Amorevieta hoy ganó al Fuenlabrada al Fuenlabrada prácticamente ya hay equipo de segunda B porque creo que tendrían que ganarlo todo y además que Málaga y Sporting lo perdiesen todo empatar con ellos y por el gol la verás una carambola de la hostia, el Fuenlabrada lo tienen verdaderamente jodido por lo tanto, casi que podemos confirmar ya que tanto Alcorcón como Fuenlabrada descendieron Amorevieta ahora mismo a cuatro puntos de Sporting y Málaga ambos perdimos estamos a dos partidos de meternos en descenso queden cuatro partidos, nos queda Huesca, Girona Fuenlabrada y Las Palmas este equipo no va a ganar ningún partido no creo que gane ningún partido como mucho, confiar en que te descendió ya el Fuenlabrada y demás y en Fuenlabrada pues sacar un empate como mucho, ya la triste realidad hoy el Ibiza en la primera parte nos metió un repaso de la Virgen cuando estábamos once contra once Pablo Pérez se auto expulsa primero metí una cazada a uno al tobillo que casi que podía ser ya naranja pero es que luego va en un salto de cabeza un tío que mide metro noventa y va con el codo más arriba que la cabeza segunda amarilla, para mi expulsión justa y quedamos con diez y entonces al quedar con diez en la segunda parte pues el equipo jugó mejor o el equipo jugó mejor o jugó peor el Ibiza porque ya se vieron perfectamente salvados tuvimos ocasiones de todos los colores aquí no mete gol ni Dios ni Dios mete gol tuvo una yuca de volea solo tirar afuera tuvo una de Campuzano de cabeza tirada al medio entró Calavera, tuvo una Calavera tuvo un gol anulado Ramírez que fue anulado por Cantunduru por el fuera juego pero vamos no sé no hay quien cojones meta un gol en este equipo la verdad que yo no entiendo nada juegues mejor teniendo un tío menos en Prau no sé no sé el de Esquizi es real la primera parte fue patética la verdad que la primera parte fue lamentable o sea el equipo en la primera parte no dio sensación de nada luego no sé por qué al tarro con uno menos jugamos mejor no lo entiendo muy bien la verdad no no lo entiendo muy bien no lo entiendo muy bien porque un equipo cuando tienes once en el Prau juega peor que cuando tienes diez en el Prau no lo entiendo no lo entiendo pero bueno de lo que podemos sacar en claro ya que Pablo Pérez probablemente no vaya a jugar más en el Sporting porque el próximo partido va a perderse por sanción quedaría en tres partidos y visto como jugó hoy que la primera parte de Pablo Pérez fue entre mala y horrible acabando contra tú yo creo que no lo renovarán creo que tanto él como Babin no renovarán ninguno de los dos hablando en el mejor de los casos que sería quedarse en segunda división vamos a matizar esto porque claro si bajas a segunda B a lo mejor para segunda B sí te valen a lo mejor más que nada porque bueno yo qué sé por la experiencia pero para segunda no creo que tal Mar Valiente tampoco va a renovar a priori ya damos con la operación salida pero bueno es que aquí la operación salida tenía que empezar por arriba tenía que empezar por la directiva que esto me dé miedo por la directiva consejos seguir por Javi Rico lo que os vengo diciendo pues qué sé yo no sé cuántos años llevo diciendo esto tantos años llevo en Youtube tantos años llevo diciendo esto creo creo otra cosa no puedo deciros que gustaba más un jugador que otro uno más uno menos pero lo de la directiva en fin ocasiones de todos los colores también tuvimos una falta de Pedro Díaz que yo cante gol dio en el lateral de la red una pena porque la tiró de puta madre Pedro Díaz para mí fue el mejor del partido hoy hizo un partidazo escandaloso Pedro Díaz hoy va a dormir a pierna vamos a pierna estirada porque tiene que estar más tieso que la virgen pero la situación ahora mismo ya es caótica o sea este equipo seguramente esta semana pues hagamos una calculadora echemos un vistazo a cómo va todo pero este equipo este equipo y es carne de segunda B pero vamos en una temporada normal donde el descenso T en los 49-51 este equipo y es carne de cañón pero carne de cañón pero carne mala carne de McDonald's carne de hamburguesa mala pero vamos con Gallego hicimos lo de pena pero es que con Martí estamos vamos estamos rozando el ridículo yo esto no sé cómo cómo se hará para para poder levantarlo mira díceme por aquí qué gol del Sporting B me comenta Rafa Murillo también bueno el filial va ganando 2-0 si no me equivoco podéis corregirme por el chat mientras que estoy grabando esto el Oviedo Betusta va 1-1 tenemos ahí el Sporting B que a lo mejor pues puede conseguir un ascenso a segunda RFEF pero de momento todavía no acabó queda bastante y bueno pues un poco lo que hay de verdad el Sporting no sé qué deciros chicos no sé no sé no sé tampoco qué más afrontar no fui al campo hoy el Oviedo ¿por qué no fuiste al Molinón? pues básicamente porque el partido era a las 4 y yo era el día de la madre y salí con mi mapa por la mañana a tomar el Bermuda a dar una vuelta uca y eso y dije mira va sabes no pasa nada puedo puedo faltar contra el Ibiza tampoco creo que se vaya a notar mucho de hecho el Molinón vamos estaba medio vacío es más estaba habría una cuarta parte del Molinón por lo que se veía por la tele pero bueno poco más que deciros gente esto desilusiona vamos al más creyente haz que deje de creer o sea al que más fe tenga del mundo en el Sporting consigue que deje de creer en cualquier cosa que sea relacionado con el Sporting fuera coñes esta temporada para replantearse muchas cosas la primera si merece la pena seguir a Bonagüe este equipo fuera coñes fuera coñes hablolo muy en serio y yo soy socio de plata que llevo 26 años de Bonagüe y empiezo a replantearme que cojones hago perdiendo tiempo de vida que no me va a devolver nadie nunca jamás en esta putísima banda porque es que ye exagerado ye exagerado de verdad ye vamos ye mermate quemate destrozate pero cada semana un poco más cada semana un poco más y dices tú va esta semana sí y pum otra hostia va esta semana igual sí y pum otra hostia y paz que te estás levantando y pum otra hostia tío ye vergonzoso tío de verdad de verdad que la única solución que veo aquí ya que haya una criba tal o sea que se destruya todo tantísimo o sea decir mira venden el equipo bueno no os lo dije tampoco porque no hicimos partido hicimos viral entre comillas esta semana podéis buscarlo en twitter para que Elon Musk compre el Sporting o sea yo ya recurro a no sé a qué no sé a lo que me voy a agarrar a una cuerda a una cuerda del grosor de un hilo de pescar a un clavo ardiendo no sé no sé a lo que me va a agarrar con este equipo de verdad es que ye ye letal ye letal de cojones entonces pues lo que me pones por aquí mira gente que vive a 300 kilómetros y sigue siendo socio que dices tú oye pues mira es que no haz más que venime a la cabeza lo de opción A en el abonu joder que si subimos a primera pues vais a tener el abonu gratis en primera ah pero que primera me estás hablando primera Liga Santander o primera RFFF eh estabas hablándome de eso joder en fin gente que lo que os digo hablar por hablar no tiene mucho sentido pero bueno que hielo que hay os invito a que me sigáis por twitch en twitter en instagram en todas estas redes sociales eh traigo un bajón de puta madre la verdad primero de mayo dentro de 4 días y en mi cumpleaños para los que no lo sepáis 5 de mayo cumplo cumplo años y tengo menos ganes que ir a la puta mierda que ir a la puta mierda tengo ganes 35 años cumplo chaval 35 años y llevo viendo el sporting desde pequeño y puedo decirte que tuve 3 alegrías con taes con el sporting cuando subimos con preciado cuando subimos con abelardo y cuando conseguimos ganar en el bernabéu 0-1 con gol de de las cuevas que es que no sé que más alegrías me dieron estos hijos de la grandísima perra puntuales muchos algunos pero por lo demás es que esto ya una vida tirada una vida tirada con estos hijos de puta pero bueno nada ya lo que hay a seguir quemado a seguir quemado una semana más ya van pues con este pues llevamos nada estamos en mayo mes 5 pues desde el mes 11 6 meses llevamos medio año de desgracis empezamos bien no sé qué que si no llega a ser porque empezamos bien pues estábamos como el alcorcón o peor pero vamos ye de verdad esto ye fuera coñes esto ye para plantear o sea yo lo único que me mantiene enganchado al fútbol un poco ye pues que de repente pues ves un partido de la Champions y ves unos jugadores y un fútbol y un 4-3 un 2-0 unos aquí de esto hostia el fútbol mola porque si te tienes que si tú tienes que convencer a alguien de que vea fútbol solamente diciendo mira el Sporting ye un equipo de fútbol esto ye fútbol dice no me interesa este deporte para nada para nada prefiero el cricket prefiero les pelés de caracoles ¿entiendes? por si tienes que aficionar ahora mismo a un guaje a un guaje que tenga ahora mismo 6 años a un guaje aquí en Asturias y dices mira guaje estoy en el Sporting joder estoy en el Sporting guaje y te di que escucha no puedo elegir yo que se ver voley playa porque es que esto no engancha a nadie esto no engancha como cuando yo me enganché claro yo enganchéme por cuenta a mi pa pero es que mi pa venía enganchado por cuenta de ver a a Cundi a Ferrero a Kini a Joaquín a Mesa a toda esa peña que es de lo que llevamos viviendo 30 años hostia es que el Sporting casi ganamos una liga y casi ganamos una copa al rey y Kini y Kundi y Mesa y Ferrero y ahora que salió Villa de aquí ya y ahora que sale Nacho Méndez te sale que te sale que el sábado de noche a tomar cacharros porque cabrón dios es que es que es que para lo que quedamos chaval es que dame la risa por no llorar dame la risa por no llorar gente fuera coñes que estoy leyendoos aquí de reojo en el chat dame la risa por no llorar esto lle para ponerse a mexiar y no echar gota chaval cago en la puta que lo parió esto lle decadencia pura y dura y estos no venden el equipo ni para dios tienen que estar ganando una pila perres aunque el equipo te hundió en la miseria que no lo explica nadie macho como puedes tener un equipo jugando Europa de aquellos años y llegar a un dilo hasta tal punto que te es al límite de bajar del fútbol profesional y tan tranquilo y siguen los mismos y ellos piensen que están haciéndolo bien porque siguen ahí joder porque si yo tengo una empresa y yo estoy dirigiendo la empresa y la empresa cada vez va peor 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 tengo dos opciones en plan de a ver esta empresa mía cada vez va peor voy a hacer una cosa vendola saco dinero que pueda y monto un chiringuito en la playa y pongo a vender caipiriñes por probar otra rama empresarial porque en esta ya se ve que no tengo ni puta idea o dos tengo una empresa estoy llevándola como el culo pues no sé voy a limpiar la empresa voy a contratar a un gestor oíste yo soy el dueño de la empresa pero llévame tú la empresa ¿entiendes? yo soy el dueño soy el que tengo las acciones soy el que tengo el dinero pero llévame tú la empresa y que sea esto medio decente que ni pa dios macho que ni pa dios chaval que ni pa dios ya no queda aquí nada de lo que el sporting de antaño no queda nada macho ni nada nada no es que vamos a hacer una escuela de fútbol en mareo que va a flipar vale vale pues no sé en esa escuela de fútbol harán campus alquilaremos los campos como cuando vamos a jugar a fútbol 7 los colegas oye ¿cuándo me cuesta una hora? pues por ser mareo en vez de 40 euros la hora pues 140 claro oye que estás jugando en mareo ¿sabes? hay que pagar el CVC venga tócame los cojones tío en fin gente que ya me voy empiezo a hablar del partido y acabo hablando de por qué este equipo está más cerca de desaparecer que de volver a primera pero bueno que muchas gracias a los que veis estos vídeos en Youtube que perdón por no subiros el de la semana pasada pero como comprenderéis vivo más que Mau que la droga y no me apetece hablar del Sporting de hecho intento entre semana ya no ver nada del Sporting no leo prensa del Sporting dejé de seguir a Pila Peña del Sporting o sea fuera coñes no 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 porque me amarga es que me amarga es que una puta amargura y una amargura ahora mismo el Sporting una verdadera amargura una amargura y es sufrir y es sufrir por placer ¿sabes? o sea en plan de va ¿sufro porque estoy sin trabajo? joder macho y una putada ¿sufro porque estoy mal? joder pues y una putada pero sufrir ¿por qué quieres con esta puta mierda? venga hombre esto acaba esto acaba con la ilusión de cualquiera esto acaba con la ilusión de cualquiera esto no esto no hay manera de que de que tú ahora mismo enganches a nadie a este equipo es que imposible es que es que si los que llevamos enganchados toda la puta vida ya no tenemos a los que nos enganchar hermano que ya lo tenemos metido dentro ¿cómo cómo fue esa afición nueva? ¿cómo ¿cómo captes gente? no oye que el Sporting joder y lo más grande sí y lo más grande para los que quedamos para los que quedamos porque tú ahora mismo vamos preguntes por ahí a cualquier guaje que tenga 10 años en España vas ahora mismo a Madrid preguntes oye ¿el Sporting qué? ah el Sporting el Sporting el de Portugal el de Portugal no el Sporting de Gijón ah sí ahí jugó Villa sí 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 pero ¿sabes algo del Sporting? sí que sí Gijón en el norte sí o sea no queda ni pa' Dios esto no queda ni pa' Dios esto va a quedar aquí un solar que va a meter miedo gracias a los que lo están dirigiendo están de puta madre ellos que estén tranquilos y Javi Rico y toda esta peña están tranquilos también todos pero bueno esto ya da pa' pa' otro tema es que impresionante es que impresionante yo y la verdad que la peña pregúntame el OPI que tiene que hacer la afición pa' que pa' que el Sporting ¿sabes? ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? buala que acaba de tener el Betusta yo que estoy viendo el Betusta por el tema del Sporting B acaba de tener una de cabeza un tío solo ¿qué podemos hacer? pues lo que más nos duele a dos me parece a mí y va a ser la única solución que ya no ir más al molinón no renovar el abono y hasta que estos amargaos la vida cuando los veamos por Gijón pues yo que sé amargaos la puta vida ir insultando por la calle a la peña no sé no sé amargaos la vida amargaos la existencia pero tampoco claro dentro de la legalidad porque claro si no es lo normal llegar a ir y prendir fuego o algo pero dentro de la legalidad lo que puedes hacer legalmente pues no comprar el producto no me interesa esta mierda que me vendes no te la compro ya está pero claro al final como están jugando con los putos sentimientos porque no oye como una suscripción a Netflix esto de esto no oye que no hay series que me gusten dejo Netflix no esto y el Sporting que ye que ye como la droga sabes que te está matando pero sigues pinchando todas las putas semanas ahí a la puta vena increíble gente increíble bueno dejo de rajar ya lo ya lo iremos gestionando la semana que viene jugamos contra el Huesca si no me equivoco en el Alcoraz y pues nada otra semana que tengo que ser de todos los equipos que jueguen contra Málaga contra Real Sociedad B contra Morevieta contra Fuenlabrada yo llevo cinco semanas siendo de todos los equipos que jueguen contra los que están abajo más luego ser del Sporting porque es que tengo tan asumido que el Sporting es prácticamente imposible que gane un partido más esta temporada que entonces tengo que confiar en que no ganen los de abajo es que ye la puta triste realidad ye la puta triste realidad ye la puta triste realidad y a todo esto sumai a todo esto sumai que el Oviedo está haciendo la mejor temporada de lo que de los últimos veinte años por decirte algo y que te han metido en playoff y que probablemente jueguen en playoff y si jueguen en playoff yo diría que tienen alta chance de estar en la pomada del ascenso podemos estar hablando de hacer verdadera historia que el Oviedo suba a primera y el Sporting baje a primera RFF o sea podemos hacer la putísima historia la verdadera historia de los Fernández el legado que el mismo año baje el Sporting al fútbol semiprofesional y suba el Oviedo a primera pueda ser dentro de las matemáticas que hay ahora mismo pueda ser esto imaginaoslo en la misa elemental esto imaginaoslo imaginaoslo pero bueno nada Javierín tú que no te falte la comida que me estás quedando en nada parece que bajaste de los 150 kilos das en 148 y medio cago en Dios no me entre yo que ese culito pasa hambre venga si necesites perres pídemeles será por dinero estamos aquí la clase obrera para apoyar en todo lo que podamos oh Javierín cago en Dios no pases fame en fin que muchas gracias a los que veis el vídeo a los que seguís en redes a los que apoyáis y os sigo en directo en Twitch chao